Durante el año fuera de temporada, digamos, de temporada alta, me hago un par de escapadas siempre. De hecho muchas veces, ni Santiago, mi amigo, no sé, y la se entera. Pero bueno, aproveché un fin de semana que se veía con sol y vine a lo que yo llamo un retiro espiritual. A conectar con mi infancia, con mi adolescencia, con la parte muy importante de mi vida que yo pasé acá en Negochea. Así que lo seguiré haciendo. Muy bien, bueno, el básquet tuvo su mundial este año. Lamentablemente en nuestro país después de varias décadas no clasificamos al mundial. ¿Qué mirada tenés sobre el presente hoy del básquet argentino, especialmente la selección? Sí, yo creo que hay como un alarma demasiado grande por eso, ¿no? Y a veces clasificar o no, no marca una realidad o sí. No, puede marcarla o no. No, de hecho yo he ido a otros medios mundiales donde existencias como Serbia o Rusia, Italia, no estaban clasificadas. Y lo que pasa es que le tocaba a otros y eso a nosotros nos parecía como que eso estaba muy lejos. Y siempre puede pasar. Argentina gana ocho juegos en las ventanas. Habría que explicar mucho que son las ventanas, que cambió la forma de clasificación, que no siempre podemos tener a los mejores jugadores. Porque, por ejemplo, los jugadores que juegan en la NBA, que ahora no tenemos ninguno, pero teníamos. O los jugadores que juegan en la Euroliga no pueden jugar en la mayoría de las ventanas. Entonces ahí el equipo se ve limitado. Así todo, consiguió la selección ocho victorias, que generalmente son una cantidad que se clasifica a los mundiales. Cayó en un triple empate con otros dos países, no le dio el average, quedó a poder. Lamentablemente no nos tocó, pero el básquet argentino está bien. Hay muchos jóvenes con un potencial tremendo. Pero seguimos teniendo presente con Capaz, la Provincia, la Vildosa, de jugadores de primerísimo nivel mundial y que todavía somos jóvenes. Y que tenemos básquetbol al balón. En una nota televisiva, no hace mucho tiempo, hablaste del biotipo de los jugadores argentinos, que era complejo con el resto del mundo, que por ahí había una diferencia. Hoy hay jóvenes, en los últimos mundiales que se jugaron, juveniles, que ya vienen con otra altura, digamos, que tienen por ahí otro presente físico con respecto a los rivales. Sí, tenemos, se hace un gran trabajo en Argentina de rastrillaje y de reclutamiento y planes de altura y de selección de talento. Todo nos cuesta mucho, porque el biotipo no es que nosotros no habíamos hecho el trabajo suficiente, no nos habíamos preocupado por tener gente grande, no la tenemos. O sea, nuestro biotipo es una parte de Sudamérica y el argentino, en este caso en particular, no el día Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, porque si nos vamos para el lado Brasil o para la parte del Caribe, cambia la cosa. Nosotros no tenemos raza negra, no tenemos jóvenes grandes, no tenemos personas altas. Y eso nos favorece un deporte como el nuestro, como el volei, que requiere de ese biotipo. Vos vas caminando por una calle Belgrado, en Serbia, y hasta las mujeres nos sacan a nosotros dos cabezas. A medir un metro noventa y cinco o menos es algo absolutamente normal. Nosotros no podemos llegar a la tarde con cadenas y vemos un jugador, una persona, un joven, caminando por la calle con esa altitud. Pero también eso nos ha agudizado el ingenio para poder, porque somos muy colectivos y queremos dar igual. Entonces, quizá, no tener el biotipo y no tener el atletismo que tienen otros países nos ha hecho tener una inteligencia suprema a la hora de los juegos colectivos. Por eso nos destacamos, no solo embarcados, sino mucho esfuerzo. Y, por eso, como el dios, ¿no?